Muy buenos días, amados hermanos, en esta preciosa mañana estamos nuevamente después de tener un descanso rico, ¿verdad? Y tiempo de familia con nuestra, bueno, en nuestra casa. Estamos nuevamente acá esta mañana para compartir con ustedes y continuar con el tema relacionado a las manifestaciones y los tipos del reino, todo lo relacionado a los milagros, contentos, señales, así que, hermano, bienvenido en esta mañana. Dejo a mis hermanitos para que se presenten. Dios les bendiga, amados hermanos, tengan un feliz día, que disfrutemos con gozo esta Santa Cena que va a haber este día y que sea muy bendecida para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y continuamos, amados hermanos, celebrando que el Señor, pues, este día nos ha presentado una nueva misericordia y que venimos de descansar, venimos de relajarnos, pero venimos con las pilas puestas. Así es de que sea bienvenido, amado hermano, y dispongamos nuestros corazones para que sea Dios que nos hable en este tiempo, que vamos a aprender un poquito más de sus escrituras. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, entramos, iniciamos, vamos a compartir acá. Bueno, pues, bueno, estamos en un nuevo ser, gloria a Dios, así que vamos a compartir acá la presentación para que todos podamos ver dónde es que estamos y poder continuar con la enseñanza, ¿verdad? Amén. Ahí estamos ya, ya tenemos ahí la presentación relacionada al tema, el reino de las ilusiones y las manifestaciones del reino. Bien, bien, bienvenido. de las maravillas, prodigios y señales, pero que solo nos quedamos viendo las maravillas. Y en esta oportunidad, pues, vamos a hablar y enseñar acerca de prodigios y señales, pero nada más, a manera de introducción, ahí a usted le está apareciendo una, un esquemita y dice maravillas, que son dunamis, milagros, dice que es poder, sanidades, resurrección de muertos. Este es un milagro, es una sanidad, pero tiene que ver con algo sobrenatural, algo que tiene que llevar un ingrediente muy especial, amado hermano, que es la fe. Recordémonos cuando Jesús iba caminando y dice que iba con mucha gente y muchos lo estaban tocando, pero que vino una mujer y se acercó, pero ella creyó, ella tenía fe y tocó el borde de su mano. Y ahí se activó el poder de Dios, ahí se activa el dunamis de Dios, porque tiene que haber fe. Y, pues, dice que sirve, aquí lo podemos ver, a los incrédulos para arrepentimiento y moverlos a que crean. Para los creyentes, consolar, fortalecer, afirmar la fe. O sea, que a los que creemos ya en el Señor, pues esto nos tiene que servir para reafirmar nuestra fe. No para, digamos, seguir creyendo o empezar a creer, sino que nosotros ya creemos, pero esto nos va a reafirmar la fe. Entonces, luego dice que el propósito es para salvación, para enseñar un principio espiritual, para confirmar una revelación, para confirmar y fortalecer la fe, para realizar su obra. El Señor Jesús mismo decía, a mí me enviaron, el que me envió, yo estoy haciendo la obra del que me envió. Entonces, así mismo, en este tiempo, hermanos hermanos, aquel que hace un milagro, una maravilla, pues, tiene que darle toda la gloria a Él, definitivamente, y no ir en pos de Él. Eso tiene que quedar bien claro, para que cuando veamos que alguien está haciendo manifestaciones, milagros, pues, le dé toda la gloria a Él. Esa es una señal que definitivamente nos va a aclarar a nosotros quién está haciendo algo en pos de Dios, quién va en el nombre del Señor y quién va en su nombre, ¿verdad? Esto es acerca de las maravillas. Y nuestra hermana Centrita, pues, va a hablar un poquito acerca de los prodigios. De los prodigios. Y quería, con el ejemplo que usted puso de la mujer que tocó el mismo borde del manto, hoy es un buen día de tocar el borde del manto del Señor. Y también acá dice que las maravillas nos indica también un principio espiritual. Quiere decir que aunque haya muchos queriendo tocar al Señor, él siempre, siempre va a estar pendiente de aquel que le tocó con fe. Y dice que Dunamis, poder salió de él. Entonces, hoy es un buen día, amado hermano, para ver las maravillas, prodigios y señales. Y prodigios, vemos que viene del griego Teras. Es un hecho sobrenatural que se puede observar, porque viene del griego Tereo, que significa observar. ¿Y para qué nos sirve, digamos, un prodigio? ¿Por qué es importante? Porque nos causa asombro. Causa asombro a quien vea, a quien está expectante, a quien está observando este prodigio. Pero si es para mí, creedlo, es para que al observar este prodigio, el nombre del Señor sea temido y engrandecido. Y para los creyentes nos sirve para adorar a Dios y anunciar el evangelio. Porque dice la escritura que seremos, me seréis testigos. Entonces, somos testigos de esos prodigios. ¿Cuál es el propósito del prodigio? Evidenciar el poder de Dios y anunciar acontecimientos. Si vemos que la maravilla y dudan, dunal es poder. Pero el prodigio es evidenciar el poder de Dios. Que lo podamos observar, ver. También, y con respecto a las señales, mire qué importante es, hermanos, que usted está viendo ahí en la presentación. Hemos querido separar esto por la audiencia, ¿verdad? La audiencia, saben, mis hermanos, de que se conectan hermanos de Iglesia de Cristo DEM y se conectan de otras congregaciones, a lo mejor, ¿verdad? Por medio de Facebook Live, pero también a personas que no son creyentes, ¿verdad? Y de repente, pues, lo ven. Lo que estamos haciendo, hermanos, es lanzar la red, ¿verdad? Para que esta enseñanza también vaya con ese ingrediente evangelístico. Porque usted ve acá, las personas que, pues, no se congregan, no tienen una relación con el Señor tan cercana, ¿verdad? O por alguna razón, que este tiempo a lo mejor se alejaron, ¿verdad? Y lo que necesitan es recuperar la relación con el Señor. Usted va a poder ver ahí, ¿para qué sirve? Para vías, perdón, prodigios y señales. Entonces, para las personas que no creen, que no somos de Dios, ¿verdad? Que están, van a iniciar, en el nombre de Jesús lo declaramos, van a iniciar ese proceso de creer y congregarse y situarse. Vemos aquí que la señal que se ha dejado es específicamente para la señal de Jonás. Y las señales, como lo dice acá, indica algo, puntualizar o requiere algo. Pero para nosotros, que somos creyentes, dice que las señales lo seguirán y que las señales son promesas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo así dirá alguien, verdad? ¿Cómo así que para los incrédulos las señales, las señales fondadas? Que alguien me explique, por favor, hermanito Henry, no sé si quiere apuntar algo acá. O abonar algo. Pues, que como ya decía el pastor José Carlos Vázquez, pues, si todavía estás ahí meditándolo, quizás ya tienes ese impulso, quizás ya empezaste a ir a la iglesia, quizás un día fuiste, quizás otro, pues, volviste a retractarte. Pues, el Señor te está esperando porque Él te ama. Y la señal de Jonás, pues, básicamente es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cabe apuntalar y resaltar que Él dio tu vida, que Él dio su vida por ti y por mí. Y que ese, ese es un milagro, eso es una señal, eso es un prodigio que nadie más va a poder hacer. Porque si Él fue a la cruz del Calvario sin mediar palabra, fue porque lo hizo por amor. Y todo el centro de todo esto que nosotros estamos enseñando, pues, es el amor. Y el Señor Jesucristo te ama. Él te está esperando y no se ha olvidado de ti. Así que, eres bienvenido, amado amigo, y por fe, amado hermano. Sí. Muy bien. Y sobre todo porque lo que mencionaba en este templo, ¿verdad? Y hoy, esta semana, aquí en la Semana Mayor, en el mismo por ahí, ¿verdad? Todos celebran una resurrección. Pero lo importante no es celebrar la resurrección por medio de un acto que se hace, ¿verdad? Ricosamente, sino que Él pueda resucitar dentro de nosotros, ¿verdad? Que nos traiga una novedad de vida. Entonces, eso sería una señal en nosotros. Si realmente abrimos nuestro corazón, Él viene y nace dentro de nosotros. Y si Él nace dentro de nosotros, quiere decir que Él está abriendo una puerta para una relación directa con Dios. Y para eso vamos a ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es una señal importante, ¿verdad? ¿Por qué nos dicen a nosotros cristianos? Porque la señal es que hemos abierto nuestro corazón y Él ha nacido en nosotros. Entonces, Él ha nacido en nosotros y ha resucitado en nosotros. Quiere decir que la vida de Él, una resurrección es básicamente la vida de Él, ¿verdad? Y nosotros. Entonces, quiere decir que mi vida ya no me pertenece a mí. De que lo que yo hacía antes, ya no lo voy a cerrar más. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado en mí, ¿verdad? Entonces, yo tendría que hacer las cosas que Él hace o que Él hizo. Por eso, para los creyentes, como dice ahí, ¿verdad? Las señales los van a seguir. Fíjense que traves de verdad, porque ahí mismo abarramos las dos cosas. O sea, que yo, pastor, como cristiano, como creyente, no debo de moverme por señales. Exacto. Es decir, así como, digamos, vamos manejando y hay señales de tránsito, ¿verdad? Pues si le sale la señal que hay una curva, me lo pego. O sea, no es ese tipo de señales propiamente, porque dice acá, ¿verdad? Que las señales no se quedan. Exacto. Ella viene de parte de nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros que ya hemos creído, que ya hemos avanzado en la fe, que somos llamados ya hijos de Dios, ¿verdad? Esas señales lo van a seguir a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que estar llenos de la palabra. Y la palabra, ¿cómo es? Las señales siguen a la palabra. Amén. Entonces, no sé si les ha quedado claro este concepto, ¿verdad? Y el propósito acá, según lo puede ver usted aquí, si usted está viendo, inscribiendo el puntero, ¿verdad? Dice que el propósito es orientar y guiar para llegar al destino, indicar el camino a seguir y muestra en el final. Confirma en la palabra. No sé si hay algo más que hay. Sí, con respecto a Jonás. Bueno, Jonás fue un profeta. Ahora, la Biblia le llama que es el profeta joven. Y a pesar que desobedientemente no quería llevar el mensaje a Níndide, pero fue uno de los mayores evangelistas. Porque todo, todo el pueblo se arrepintió y se convirtió. Entonces, Jonás es la señal también del arrepentimiento, ¿verdad? Para que todo Jesús incrédulo pudiera creer. Así es. Bueno, si no, pasamos al siguiente slide. Para ya continuar con este momento. Es importante, ¿verdad? Que de lo que veíamos anteriormente, lo vuelvo a poner a maravillas, que son dinámicas, y codigios enteras, y señales del semillón. O sea, me voy a decir, se lo van a retirar el semillón. Bueno, todo esto, a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pues, lo debe de, debe ser manifiesto por medio de la unción del Espíritu Santo, excluida del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted mira ahí los versículos, Mateo 3, 16. Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, por eso hablábamos de una resurrección. Si nosotros sabemos el corazón al Señor y Él resucita a nosotros, lo siguiente que viene en el camino de esta relación con Dios para ser llamados hijos de Dios es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Debe de venir la unción y el bautismo del Espíritu Santo. No digamos que vaya a ser en ese orden, ¿verdad? Porque a veces primero es el bautismo del Espíritu Santo y luego es el bautismo de un agua. Pero es así, ¿verdad? Los dos van relacionados, ya sea que uno es primero o el otro es primero, pero los dos deben estar relacionados. Y si usted ya recibió el hermano creyente, hermano hijo de Dios, cuando ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero no se ha bautizado, pues le hacemos el llamado, ¿verdad? Para que pueda cumplir también con este requisito, pongámoslo así, ¿verdad? Aunque es una obediencia, es de los rudimentos, o sea, es la base, ¿verdad? Y si usted por el contrario, ya hace bauticionado, pero no ha recibido la manifestación del Espíritu Santo, pues en el nombre de Jesús, que el Señor, pues, pueda hacer, hermanos, usted reciba esta opción para que pueda tener todo lo demás. No sé si quiere agregar algo más por respecto a esto. Sí, sí, quizá, este, como ya decía usted, el pastor, es necesario, ¿verdad? Y al Señor Jesucristo se lo expuso así a Nicodemo, que era necesario que para poder entrar al reino de los cielos, era necesario nacer del agua y del Espíritu. Y como vemos ahí, y lo hemos visto también en ejemplos claros en la vida, a mí me ha tocado que verlo, cuando alguien es bautizado en agua, de inmediato es bautizado en el Espíritu Santo. Y eso es bien precioso porque el Señor Jesucristo lo vivió, y así lo hemos visto también. Y dice que Juan, así como yo lo estoy haciendo ahorita, Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, permaneciendo sobre él. Así es de que, qué precioso, amado hermano, que podamos experimentar estas manifestaciones del reino de los cielos. Y en la siguiente lámina vemos también la venida del Espíritu Santo. Era el día de Pentecostés. Estaban, dice, todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí podemos ver dos cosas. Una es el derramamiento del Espíritu Santo que se dio en Pentecostés, que también nosotros podemos tenerlo acá, ¿verdad? En nuestros días, no estamos sujetos a que no lo vamos a poder hacer porque el Espíritu Santo se manifiesta como él quiere, donde él quiere y a quien quiere. Y dice que también tenemos que estar llenos porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si usted está lleno, va a poder, igual como nos dice el Señor en su manifestación del reino, hacer milagros, hacer prodigios, hacer señales, ¿verdad? Porque están llenos del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, vean la importancia de estar llenos, la importancia de no ser una vasita vacía, sino ser una vasita de honra en la que se está depositando algo valioso dentro de nosotros. Y este poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo se manifiesta en una manifestación del reino de nosotros. Por ejemplo, nuestro hermano Henry nos puede explicar, ¿verdad? Digamos, cómo lo hacía en la siguiente lámina los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, y cómo ese poder del Espíritu Santo que reside en nosotros podemos llevar a cabo estas señales, estos prodigios y maravillas. Amén. Pues, este, el estar lleno del Espíritu Santo, eso es extraordinario. De hecho, como esto es espiritual, ¿verdad, hermano? Bueno, hermano, que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno está más erguido, se siente. Siente uno que anda ese poder que definitivamente el Señor le da a uno, ¿verdad? Entonces, el estar lleno del Espíritu Santo nos sirve, amados hermanos, para poder, este, nosotros, como ciudadanos del reino, recordemos que estamos hablando del reino de los cielos, nosotros, como ciudadanos del reino, poder trasladar también a otros el reino de los cielos a través de manifestaciones. Solo que hay que hacerlo en el nombre del que nos envió, y a nosotros nos envió el Señor Jesucristo. Vamos en voz de Él. Dice en Hechos 3, 6 y 7, Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo. Oiga, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de Juan, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Esto, amados hermanos, según lo que hemos visto anteriormente, pues es una maravilla, es un milagro igual al que el Señor hizo cuando hizo caminar al foco de nacimiento. Aquí vemos que Pedro también lo hizo. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el reino de los cielos, pues nosotros estamos dentro. Porque recordemos que hay que ver, entrar y heredar. Pero cuando estamos dentro, cuando ya nacimos del agua y del Espíritu, estamos dentro del reino de los cielos. Entonces, podemos manifestar el reino de los cielos en su nombre. Entonces, acá Pedro, que definitivamente anduvo con el Señor Jesucristo, él vio al Señor Jesucristo, pero que pasó este proceso. Es importante, amados hermanos, pasar los procesos. No pretendamos tampoco querer tener el poder de Dios y hacer estos milagros y maravillas si no hemos pasado por el proceso hasta llegar a ser discípulos, decía nuestro apóstol Jesucristo. Porque el discípulo, pues ya ha pasado por este proceso y entonces ellos ya ejercían el poder de Dios para poder, imagínense, amados hermanos, hacer caminar a un paralítico de nacimiento. Y este dice que se levantó de felicidad y usted sabe la historia, que entró a la iglesia y saltaba, era feliz. Pues estas maravillas, amados hermanos, también son para nosotros en este tiempo. Alguien que quizás en su interior, el espíritu, quizás está dormido y necesita ser activado hoy en el nombre de Jesús o en el poder de Dios, puede ser levantado. Y ese espíritu es el que va a conducir al cuerpo y al alma para que pueda ir a congregarse, para que pueda ir y ser lleno del Espíritu Santo hoy en el nombre de Jesús. Ay, quiero agregar algo con eso. Fíjese que es tremendo porque mire esta, esta versión es la Bobber Cantera. Estamos leyendo Biblia a propósito. La Bobber Cantera dice siempre en Hechos 3, 6, 7. Y acuérdense que todo esto comienza en la enseñanza, ¿verdad? Buscando primeramente el reino de Dios y su oficia. Entonces, fíjese lo que hace Pedro acá. Y vimos que estaba lleno del Espíritu Santo, pero le dice, yo como no soy morador de la tierra, no dice así, ¿verdad? Yo le estoy echando salsa a los tacos. Pero dice, plata y oro no tengo. O sea, no estoy buscando las añadiduras. No he buscado las añadiduras. No estoy pegado a la tierra porque los moradores de la tierra buscan las riquezas de la tierra. Dicen, plata y oro no tengo. Más lo que tengo, esto te doy. ¿Y qué es lo que da? Él tiene del reino. Entonces, le da lo que tiene. Tiene cosas del reino de Dios y su oficia. Y le dice, en el nombre de Jesús, y dice que es tremendo. Anda. Y hace el milagro impotento, ¿verdad? Eso es impresionante, hermano, porque nosotros, ¿verdad? Si usted tiene gloria a Dios, que usted tenga y pueda dar. Pero si por algunas circunstancias no puede dar, pero ve la necesidad de algo, de alguien, usted en el nombre de Jesús, bueno, yo no tengo, para hoy, digamos, plata ni para la cena, nada. Pero tengo en mi boca, yo tengo poder y te voy a declarar una palabra de bendición. Entonces, usted suelta esa palabra y en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que hizo Pedro. En el nombre de Jesús y después ¿cuál fue la acción? ¿Cuál fue la acción? Levántate y anda. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo también, según nos lo narra, hechos capítulo 19, versículos 11 y 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, ¿quién hacía los milagros? Dios por mano de Pablo. No era Pablo, ¿verdad? De tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. imagínense cuál era el don que residía en Pablo por mano de Pablo y Dios morando en él. Dice que trabajaban juntos, ¿eh? Dice la escritura que el Señor Jesús trabajaba junto con sus discípulos y también trabaja junto con nosotros porque hoy nos ha dejado él al Consolador. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Traer las bendiciones del siglo venidero a este siglo. Esos milagros son bendiciones del siglo venidero que podemos tener ahora. Y acá un breve testimonio. En uno de los retiros de verano en Guatemala, esta palabra se cumplió en mi vida. Mientras yo estaba en el retiro, mi esposo fue hospitalizado y en las enseñanzas y en las prédicas fue este versículo que marcó mi vida porque decía si usted tiene fe vamos traiga su manto y la fe no en el manto la fe en el Señor y con base a este versículo se hizo un acto profético y cuando yo vine al Salvador traje el manto y lo primero que hice fue ponerlo en los pies de mi esposo porque ahí estaba su su mal ¿verdad? Y el Señor obró el Señor obró entonces la palabra si usted la cree jamás jamás va a dejar avergonzado a un siervo de Dios y jamás regresará vacía y yo por boca del profeta tuve mi milagro en el nombre de Jesús también que importante esto ¿verdad? porque a nosotros los creyentes el otro ingrediente adicional después de la fusión es la fe ¿verdad? la fe y la esperanza por eso la palabra dice ahora permanece la fe la esperanza y el amor entonces va como en claro ¿verdad? la fe la base la esperanza y el amor es mayor ¿verdad? así que amado hermano sea bendecido ¿verdad? póngale fe a la fe ya perdón que se me fue aquí la presentación hermanito pero ahorita estaba queriendo ponerla nuevamente pero no sé si podemos seguir con algo más listos sí ya para nosotros podemos basarnos en Juan 14 versículos del 12 al 13 y dice así de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo entonces posiblemente hay algunos que puedan decir ya no existen los milagros ya no existen esas sanidades ¿verdad? así como como en tiempo de Jesús ahora todos son unos charlatanes vendedores de milagros vendedores de fusiones mágicas pero no amado hermano si hay de esos que de los que tenemos que cuidarnos y así nos dice la escritura pero también el Señor nos dice en la palabra que nosotros si estamos llenos del Espíritu Santo podemos hacer estas cosas y mayores siempre y cuando las creamos las pidamos al Padre en el nombre de Jesús o sea que no es algo que no está en nuestro tiempo sigue vigente ¿la mujer? Amén y dice ahí ¿verdad? que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré entonces vimos en nosotros ejemplos que Dios es el que hace los los milagros y aquí dice que Él lo va a hacer por medio de nosotros sí pero siempre es Él ¿amén? Amén y pues ya llegamos acá a los prodigios amados hermanos no sé si se ve ahí la la presentación pero están hechos la base amados hermanos están hechos 2 19 21 y dice en el 19 y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra y y luego ahí dice sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día el Señor grande y manifiesto y aquí en esta lámina sólo quiero resaltar que dice que los prodigios son de arriba y las señales de abajo y ya vamos a adentrarnos en cada uno de ellos para poder darnos a entender acerca de cada uno de los prodigios y de las señales según lo que vimos en el concepto ¿verdad? vimos que Teres es prodigio ¿verdad? y dice que es observar viene de la palabra observar y si ustedes vieron allí está la luna la luna roja del sol ¿verdad? que se convierte en sangre entonces eso lo podemos observar es palpable ¿verdad? y algunos ejemplos de prodigios para que que nos quede un poco más claro por ejemplo en el éxodo todo lo que sucedió en el éxodo con el pueblo del Señor son prodigios la columna del fuego la nube que los cubría cuando el mar se abrió y se puso como muralla las diez plagas dice en la escritura que le dice a Arón y Moisés que harán prodigios y las plagas son los prodigios que el Señor les mandó para que vieran mismo que el prodigio para que se vea los incrédulos para que teman al Señor y se engrandezca el nombre del Señor y ahí dice que el faraón temió aparte que endureció su corazón pero sí temió al Señor aunque fue de diente al labio ¿verdad? luego el maná son prodigios las codornices que más vinieron del cielo también el agua que salió de la ropa los zapatos y la ropa que no se gastaron también son prodigios lo pudieron observar en 40 años no gastaron la ropa ni los zapatos imagínense cuánto habrán caminado y sudado en ese desierto y sin embargo no se desgastaron con Moisés la zarza la zarza que no se quemaba sabía fuego pero la zarza no se quemaba cuando Josué iba a entrar a Canadá las aguas del Jordán pues tenía que pasar por ahí el pueblo y el alta ¿verdad? y las aguas del Jordán dice que venían muy caudalosas desde arriba ¿y usted ha visto alguna vez que la corriente de un río se detenga? ¿más si viene de arriba? no pero acá dice que las aguas del Jordán que venían de arriba se detuvieron para que el pueblo pudiera pasar y estar acá también el sol dice que se quedó quieto y la luna se detuvo esos prodigios en tiempo de Josué dice que el sol se quedó quieto en ¿cómo se llama? en Ajalón Ajalón y no me recuerdo Josué 10 Josué 10 del 12 al 13 Gabaón en Gabaón y la luna se detuvo en Ajalón 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 luego ¿qué otro prodigio con el Señor Jesús? calma la tempestad calma la tempestad camina sobre el mar y también hay un discípulo que caminó que sea unos pasos pero es el único que ha podido caminar sobre el agua en ese tiempo pero ahora ¿cómo usted puede hacer un prodigio o recibir un prodigio caminando sobre las almas? dígame ¿cómo a veces hemos subsistido sin un ciclo o sin trabajar? porque no tenemos trabajo ¿no? porque no querramos trabajar pero el Señor le ha sufrido su necesidad y hemos el Señor ha calmado la tempestad y le ha hecho caminar a usted sobre las aguas y también otro ejemplo de prodigio es la sombra de Ezequías Ezequías era un rey después de Ezequías que le concedieron más años de vida y llega el profeta y le dice que si le cree ¿verdad? que el Señor le va a sanar pero ¿qué señal me va a dar el Señor a mí de que he sido sano le dice y que me va a dar más años entonces le dice que mire en el reloj de acá que era un reloj como reloj de sol que se veía por gradas entonces esa sombra iba hacia adelante no hacia atrás pero la sombra retrocedió 10 grados y esa sombra la retrocedía en 10 grados 10 grados representaban como 10 minutos digamos dentro del tiempo entonces el tiempo ahí se retrocedió 40 minutos aproximadamente lo mismo que cuando a Josué hizo el prodigio el Señor por mano de Josué que el sol y la luna se detuvieran también afectó los tiempos ahí si no tengo muy muy claro en este momento digamos que cuánto tiempo fue ¿verdad? pero algunos dicen que fue algo hasta un día ¿verdad? entonces son como ejemplos de prodigios pero ahí en el caso de Josué lo tremendo es que cuando se quedó quieto el sol y la luna también o sea eso no es que solo ellos se hayan quedado quietos sino que todo el universo todo gira o sea ese milagro o ese portento o ese prodigio pero estamos en el prodigio ese prodigio o sea impactó el universo porque la tierra gira rotación y transmisión entonces imagínense o sea prácticamente si el sol se queda quieto y no traslada y la luna se queda quieta ahí necesitamos a un científico a un científico porque o sea si eso sucede así me atrevería me atrevería decir porque el mundo se paró me atrevería a decir ¿verdad? que ahí pues alguien nos pueda corregir pero pero eso es lo que entenderíamos o sea lo que vemos aquí es que prodigio porque la palabra del señor dice que el sol se detuvo la luna se paró hasta que Israel se reingüed a sus santos años fíjense todo lo que hizo Dios todopoderoso con un propósito ¿para quién? para los hijos de Dios entonces decíamos que explicábamos la diferencia entre cuando alguien no es hijo de Dios para que decimos un prodigio pero nosotros que ya somos hijos de Dios ¿para qué nos sirve un prodigio de esta malitud siempre con un objetivo específico amén amén y veíamos un versículo siempre en Josué capítulo 3 5 y 6 los versículos donde podemos ver ahí una una orden que se da de líder ¿verdad? que viene puesto por parte del señor y la promesa dice que Josué le ordenó al pueblo esto fue antes de lo del sol y la luna para que se descubrieran Josué le ordenó al pueblo purifíquense porque mañana el señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes y a los sacerdotes les dijo carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo y que dice que los sacerdotes desobedecieron obedecieron obedecieron y se pusieron al frente del pueblo y ellos le he marcado digamos en rojo purifíquense porque mañana ¿qué hay mañana? una nueva misericordia y ahora tenemos santa cena y hoy tenemos santa cena y cambiamos el día del mañana y digamos porque ahora el señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes pero tenemos que purificarnos para que podamos ver esos prodigios y nosotros dicen que el señor que somos sacerdotes que llevamos el arca del pacto y que tenemos que ir al frente del pueblo imagínense que ahora en este discipulado nuestro pastor y nuestro líder nos dice vamos a grabar la sesión del discipulado y y no pudimos no obedecimos por ese motivo no obedecimos se está usted poniendo al frente del pueblo llevando el arca del pacto si usted como servidor lo han programado y no obedece se pone usted entonces al frente del pueblo entonces esa es como una orden y una promesa para poder ver los prodigios por eso acá abajo mire dice el cumplimiento de la promesa dependía de la obediencia a esa orden entonces somos probados en la obediencia amados hermanos y el que tiene eres obediente tiene premio amén y y hay algo importante porque hoy mencionaron a estas que hoy hay santa cena y la orden que está ahí dice purifíquense cuando hoy no mañana mañana es que el señor va a ser grande el prodigio pero hoy purifíquense y que es lo que vamos a tomar la santa cena y que es la santa cena es un juicio a mí mismo verdad para sacar aquel que le pude haber fallado al señor y el pegar y ponerle decir señor aquí va esta mentira que le dije a mi cobertura verdad que que no podía pero si podía esta mentiría este o esto que le dije a mi esposa o este no etcétera la verdad lo que usted y yo sabemos que le hemos fallado al señor venimos nos limpiamos la vestidura porque nos tenemos que presentar sin mancha y sin arruga verdad para eso sirve la santa cena entonces nos purificamos hoy y tomamos esta palabra la bendición esta promesa mañana el señor va a ser grandes prodigios entre nosotros si alguien no está creyendo si alguien está esperando esta palabra mañana el señor va a ser grandes prodigios entre nosotros porque un prodigio puede usted creer que es algo imposible un milagro algo imposible pero dios es el dios de lo imposible el señor dice habrá algo que no sea posible para mí entonces esa misma pregunta habrá algo que no sea posible que el señor haga para ti hoy es un buen momento ¿verdad? y continuamos con las señales tengo que repasarme aquí me regreso las señales a su señal son a su señal es importante que aquel que quizá en este momento se encuentra en una condición de sentirse quizá impuro ¿verdad? que tome la decisión de hoy purificarse tomando la santa cena porque yo he oído que alguien pudiera decir no, no la voy a tomar porque me encuentro mal y primero me voy a poner a cuenta si ahí en la próxima santa cena la tomo ¿verdad? y si el señor viene hoy así es ese es el problema o sea porque nosotros pensamos de que de que si estamos con alguna condición que si hemos pecado si alguien ha caído y hoy tiene la oportunidad de recibirse delante del señor y dice no porque a los 100 ayer o hoy en la mañana hoy un toalito este este pequeño ¿verdad? no me siento digno bueno pero no se siente digno pero confíese su pecado y se va a sentir digno ¿verdad? porque no espere que por sus propias fuerzas va a ser digno delante del señor sino que es por el sacrificio que dice que somos dignos y todo lo que usted está haciendo es menospreciar la sangre y el que es peligroso usted está teniendo ahí el vino es una figura de la sangre y el cuerpo que es la figura del pan entonces si usted está rechazando eso hermano tenga cuidado tenga cuidado si o si lo toma indignamente lo que dice hermano esa purificación es el juicio a nosotros mismos por medio del Espíritu Santo para no la tomar indignamente porque dice la escritura que si no muerte atrae para sí y por eso hay muchos enfermos entre nosotros y por eso es que quizás algunos no se atreven dicen eso no no lo va a tomar lo voy a tomar indignamente o está trajiendo muerte pero es mejor que la tome para la vida que se arrepienta las señales ya llegamos a las señales amados hermanos recordemos lo que una señal para ponerlo como ejemplo cuando usted va en una carretera y ve una doble línea o aquí en la ciudad una doble línea le está indicando que no puede girar en un ni pasarse al otro carril y pues sin embargo a veces lo hacemos y digo lo hacemos porque más de alguna vez pues quizás yo lo hice pero voy a tratar la manera amados hermanos me tengo a cuentas ahorita de ya no hacerlo entonces una señal nos indica que el camino que debemos decidir entonces las señales que el señor ha dejado y las señales que hoy llegan a nuestra vida es para eso para poder encaminarnos verdad no escarlarnos sino seguir un camino y que el señor viene pronto él dijo y los discípulos también le preguntaron qué señales sabrán cuando todo esto ha de acontecer y refiriéndose a que el señor Jesús antes les había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra entonces él les dijo no dejen que nadie los engañe entonces y empieza aquí vamos a desarrollar amados hermanos una serie de señales que definitivamente pues han servido primero para poder nosotros acercarnos a Dios porque muchos independientemente del nivel espiritual que hoy tengamos o tengan pues todos pasamos por esa por ese primer paso en el cual quizás una señal nos cautivó en el cual una señal pues nos ayudó a acercarnos a a nuestro señor y de hecho pues el señor Jesús Cristo lo dijo yo soy el pan que ha descendido del cielo era una señal gloriosa cuando él descendió del cielo y dijo yo soy el pan y yo soy el pan de vida porque Moisés anteriormente pues en el tiempo que él anduvo ¿verdad? descendió manada del cielo pero él dijo el señor Jesús Cristo dijo ese pan que Moisés le dio no se lo dio él sino el padre y ahora el padre me ha mandado a mí como pan también pero yo soy un pan que da vida eterna entonces él también es una señal entonces a continuación buena Sandrita trajo aquí algunos ejemplos para darnos a entender acerca de cuáles son las señales algunos ejemplos ¿verdad? que nos dice la escritura hay muchos más hermanos pero podemos ver señales como marcas en las personas por lo menos la señal de Caín la Tau ¿verdad? que va a ser escrita que está escrita en la frente de los que gimen y de los que interceden también la circuncisión fue una una señal ¿verdad? del pacto así como la virginidad esa es la escritura que también es una señal y usted lo puede ver ahí están en los versículos para que usted lo pueda estudiar en la cita también hay acontecimientos como señales la boda de Canaá fue un acontecimiento que al mismo tiempo fue un milagro pero también sirvió de señal acuérdense que ahí iniciamos como una boda el beso de Judas fue una señal es una señal ¿verdad? el traidor que entregó al señor la muerte de Octifines dice que también fue una señal porque el día que mueran tus dos hijos en el mismo día van a morir los dos y te servirá de señal señales en los cielos hay muchas hermanos hay algunas la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies en Apocalipsis es una señal el arco iris también fue una señal en los cielos las luminarias el sol la luna las estrellas dice la escritura en Génesis que el señor nos la ha puesto como señales en los cielos para determinar acontecimientos y eventos también hay cosas como señales la sangre en el lintel de la puerta de las casas es una señal para que para que el ángel destructor no entrara la vara de Aarón dice en Éxodo que que la tomarán guardada como señal para aquellos rebeldes y murmuradores las piedras cuando Jacob lucha con el ángel y en esa noche él pone de cabecera una piedra dice que le sirvió como señal de que allí era la casa en la puerta del cielo y casa de Dios también cuando recoge las doce piedras y hace un altar también era señal el vellón que que decía que si se mojaba o si no se amanecía no mojado y mojado ustedes conocen la historia de Gedeón también fue una señal la cebada dice que cuando la cebada ya está por cosecharse es una señal dice en Isaías 28 25 también en los evangelios dice que hallarás al niño envuelto en pañales y dice y eso te será por señal los clavos Tomás quería ver las señales de los clavos para poder creer y la firma de Job que ya vamos a ver más adelante el versículo de Job porque decimos que también la firma constituye una señal también en el discipulado anterior nuestro hermano César que nos acompañó en esa ocasión y el pastor J.C. hablaban de que había un hombre señal y nos hablaban del hombre del cántaro ¿verdad? y que también nos dijeron que el de Ibeca también era considerada como una mujer señal porque lleva cántaro Conás lo vimos que hay una señal de Conás pues Conás como tal también es una señal el apóstol es una señal porque dice que la señal de mi apostolado dice Pablo es hacer milagros señales y prodigios el hijo del hombre es una señal el renuevo es una señal los hijos de Coré también fueron una señal en su oportunidad no de bien sino de mal y así también tenemos las señales para conocer los tiempos o las señales de su venida y muchas otras más señales pero estas son algunas pero lo importante es el pueblo de Dios nos pide señales las señales le siguen a los creyentes hoy en día si ahí solo puntualizando ya sin tiempo que está acabando una señal que nos indicaba nuestro pastor Rodrigo era con respecto a la tau la tau si usted recuerda es como una una puertecita ¿verdad? es la tau por eso cuando se habla acá la sangre en el hotel de las casas que les fue dicho a los a los israelitas ellos ponían la tau en la puerta y por eso no entraba la peste a matar a los primogénitos porque veían esa señal la señal de la tau que era importante y por eso decía que las señales siguen a los a los a los creyentes siguen a los hijos porque ellos estaban dentro y que dio la orden de esta señal por el señor y más adelante podemos ver el pasaje donde podemos sustentar de que las señales siguen que está en Marcos 16 de 15 al 20 y nos da ahí la gran comisión ¿verdad? señales que acompañarán a los que creen y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles ¿quién? el señor y confirmando la palabra por las señales que les seguían amén yo quisiera este hablar de una señal y nosotros creo que como como pueblo como hermanos pues en algún momento no le opinamos y no sabemos para dónde ir y pues el señor de su infinita misericordia pues nos ha ayudado y al menos en mi caso personal yo cuando no le servía todavía al señor pues ahí sí que cuando uno empieza ¿verdad? tiende uno a poner a prueba al señor y el señor pues definitivamente responde ¿verdad? porque lo que quiere es que nosotros lleguemos a sus pies y quiere que le sirvamos a él entonces no porque él lo necesite sino nosotros lo necesitamos ¿verdad? entonces yo recuerdo bien que yo no quería al principio yo no quería servir porque decía yo no ¿qué voy a darle a los hermanos? yo soy miserio soy muy amargado y etcétera un montón de situaciones que yo decía de servir no yo quiero tocar un instrumento entonces cuando el líder de servidores se me acercaba me decía que si quería servir yo le decía que no que yo quería estar en alabanza entonces un día en una predicación mi amado hermano pues orando ministrando el pastor la 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 prédica pues yo me metí con el señor y yo le dije señor este día yo quiero que tú me des una señal yo quiero papito que hoy tú me digas si es que yo voy a servir yo quiero que alguien se pare aquí enfrente y que diga que yo voy a servir y fui me arrodillé oré pero a moco tendido cuando yo me regresé a mi lugar este resulta que había una hermana que la bendigo mucho se llama Gaby Márquez pasó al frente y dijo este día estamos haciendo el llamado para aquello para aquello que quieran servir hoy es la oportunidad para que te unas a nosotros y entonces esa fue una señal de ese momento y fíjese que qué curioso porque si aún me quedaba alguna duda cuando ella lo dijo yo me paré y estaba emocionado porque el señor me había dado la respuesta y me paro y me dirijo hacia donde estaba el líder de los servidores y resulta que él venía a buscarme también y me dice y no me dejó ni hablar me dijo hermano ya estás lleno y te toca dar de lo que has recibido entonces definitivamente y como volvemos y repetimos acá pues las señales sirven para eso si tú te encuentras en alguna otra circunstancia adversa pues el señor te va te va a guiar el señor quiere sacarte de aquello que tú no puedes que tú como yo dije al inicio no latinamos pero no sabemos para dónde ir pues el señor sí sabe y él te quiere dirigir bueno algo más porque ya el tiempo se nos se nos va los cinco minutitos más sí quería bueno me falta mucho para poder concluir pero si quería no quería digamos dejar de decir este versículo esta cita está en primera corintios catorce veintidós porque hemos estado el año pasado viendo la escuela profética y dice que las lenguas son una señal no para los que creen sino para los incrédulos pero la profecía es una señal también pero no es para los incrédulos sino para los creyentes entonces si tú estás en la casa del señor las lenguas son una señal si tú eres incrédulo pero si el mover del espíritu santo hay profecía entonces ese es para ti que eres creyente ese es para nosotros es la forma que el señor confirma su palabra y nos da señales nos dice ahí que hay misericordia que hay perdón que hay bendición y muchas cosas que cualquier puede decir ah si lo mismo que está en escritura dice la profecía entonces no es de Dios porque tengan una señal pero si es una señal porque dice que las señales le seguirán y queda marcada por la palabra las señales van a seguir a la palabra entonces tú que como creyente has sentido que tu pozo se ha cerrado o te lo han cerrado hoy es momento de que hables tus lenguas es momento que abras tu boca para que el señor y el espíritu santo trabajen junto contigo para que para guiar al pueblo para hacer esa orden que le dieron a Josué sacerdotes póngase al frente del pueblo con el arco del pacto tú que eres creyente y si no lo eres si entras a la casa del señor y escuchas lengua ponle atención ponle atención ponle atención porque ese mensaje es para ti amén bueno esto es hermanos con respecto a las manifestaciones del reino en las señales hay algo muy importante como veíamos era que las señales no significan el camino de su reino y hermanos nosotros definitivamente tenemos que buscar heredar el reino hay una de las señales es básicamente tener una estatura de justo una estatura la estatura de lo perfecto a lo mejor hoy por hoy no se puede manifestar nosotros no lo podemos ver con los ojos físicos pero realmente lo podemos comprobar con los frutos ¿verdad? entonces cuidamos al señor que aunque nosotros no podamos verlo pero si decíamos ¿verdad? permanece la fe y la esperanza con esos dos elementos que nosotros tengamos la fe y la esperanza de que vamos a este punto de que vamos a llegar a la estatura de un perfecto el perfecto amor del señor va a hacer lo demás ¿verdad? que nos va a hacer llegar a esa estatura para cuando escuchemos la trompeta seamos hallados dignos ¿verdad? y poder ser arrebatados así que hermano en esta preciosa mañana que el señor te bendiga aprovecha esta administración de Santa Cena en la iglesia ¿verdad? en la iglesia de Cristóbal si tú pues que nos estás viendo ahí a lo mejor no te congregas pero tienes el anero y el deseo en tu corazón de acompañarnos si no sabes que es tomar Santa Cena pues abócate ¿verdad? por ahí no sé si estará nuestro nuestro número de Whatsapp que podamos ¿cómo se llama? compartir para que mandes un mensaje si no has tomado la la Santa Cena la Santa Cena si no te ha bautizado y tienes el anero de ordenar tu vida para que el señor sea te convierte para que el señor pueda bendecir todo esto que hemos que hemos hablado ¿verdad? en esta en esta mañana pues yo te hago la la invitación para que tú tomes nota ¿verdad? en el teléfono o Whatsapp de Iglesia de Cristo es el bueno si estás aquí en El Salvador ¿verdad? obviamente 2519 8522 y si estás fuera del país y lo único que quieres es un es enviar un mensaje pidiendo oración pidiendo ayuda para que Dios pues pueda encarrilar tu camino ¿verdad? le agregas nada más más 503 es el área ¿verdad? del país y luego pues el número telefónico 2519 8522 será un privilegio un placer poder contestar y ver la necesidad hermano hermano para que usted pues o amigo que nos está escuchando ¿verdad? pueda comunicarse con nosotros y poder pues poner por obra la palabra amén pues ya quedamos despedidos amados hermanos nos vemos un ratito más allá en la mesa del señor amén